Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Dejaste entrar a quien no era en Until Dawn Remake. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que hacer que Ashley o Chris abra la puerta trampa. Lo que tendremos que hacer es completar primero la partida perfecta como se indica en la guía correspondiente. Después hacemos un backup por si acaso y cargamos el capítulo 9. En el capítulo avanzamos con Ashley hasta llegar al túnel subterráneo. Avanzamos por el túnel hasta escuchar una voz y elegimos la opción de investigar la voz para ir a una zona secundaria en la que tendremos que examinar una trampilla. ¡Hola! ¿Hola? ¿Quién hay? ¿Hay alguien? ¡Jessica! ¿Eres tú? Esto es una puta locura Jessica ¡Jessica! ¿Eres tú? ¿Pero qué? ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!